hola 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 espero espero que te cuente bien hoy estoy haciendo un inaudible que me estuvieron pidiendo un inaudible y va a estar acompañado pura, pura, pura de sol bien espero que te agradezco mucho otra vez por los anillos externos y que en esta casa nunca paran de hablar esta en tele te doy el chisme y el juego si no se puede vivir hoy me bañe así y otra cosa porque se escucha en el video como si fuese una lluvia pero porque no se cuando conecto el micrófono se escucha así bien pero espero que no le moleste y la de percleuta y 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